Las redes sociales y las aplicaciones se han convertido en espacios para encontrar pareja. Los nativos digitales millennials y postmillennials prefieren usarlas porque la inteligencia artificial ofrece beneficios de compatibilidad y preferencias. La consultora Global Web Index llevó a cabo un estudio en Tinder cuyos datos llaman la atención. La mayoría de usuarios tienen de 16 a 34 años y en la aplicación predominan los hombres con un 62% frente al 38% de mujeres. Del total de hombres, el 30% están casados y el 12% tiene pareja estable, un fenómeno que rompe las barreras de la monogamia. En Ecuador, Tinder es la aplicación más usada para conocer personas con 39.122 descargas. También hay Badoo y Bumbul, pero no se igualan al potencial de las redes sociales. Con 2.200.000 cuentas activas, Facebook Parejas es la favorita porque permite personalizar ciertas características en la pareja. Por ejemplo, el rango de altura, idiomas, niveles de estudio, hijos, hábitos de fumar o beber y creencias religiosas. El rango de edad que más demanda este servicio son mujeres y hombres de 25 a 34 años. WhatsApp se ubica en segundo lugar para conseguir pareja con un 50.9%, seguido de Instagram que tiene el 46%. Gracias. 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 Gracias.